Contento por el tema del curso que dimos con el profe Ricardo, como vos lo viste también. Se nos ocurrió traerlo acá a Reconquista y bueno, interesante y contento porque salió todo bien. Muy contenta, muy fascinada, fascinada por el tema de la concurrencia y aparte, a ver, como dijo Juanma, o sea, nos dejó, nos nutrió de mucho conocimiento. Capacitamos a profesores y nadadores e interesados en general en lo que es la nueva tendencia de técnicas de estilos. Muy agradecido a la gente del municipio, a la gente del club, a los profesores, a Mara y a Juanma, que hicieron un esfuerzo muy grande para que hoy esté acá y hayamos estado la mañana con toda la parte teórica. Y ahora a la tarde estuvimos haciendo una demostración con los chicos del equipo de natación y algunos alumnos que se quisieron meter al natatorio. Apuntamos más que nada a eso, a lo que es un plan de escuela de natación, un desarrollo anual de actividades y lo que es la eficiencia de nada atrás de la eficacia de los nuevos estilos. ¡Gracias!